Después de la excelente disertación de Tino, en la que nos hemos sobrecogido, y además no hay nada más que ver los comentarios por internet, que son francamente sobrecogedores. Uno se queda casi sin palabras. Hoy vamos a hablar de Margaret Burwijk, que ciertamente, como veremos algunas de sus fotografías, pues también guardan cierto paralelismo con algunas de las facetas o parcelas de la actividad de Tino Serino, como hemos visto. Bien, esta es Margaret Burwijk. Veremos algunos retratos sobre ella. Una mujer intrépida, una mujer pionera, una mujer innovadora, arriesgada, decidida, polifacética. Además, en una época, en tiempos de hombres, donde era muchísimo más difícil abrirse campo y, desde luego, fue una pionera en muchos campos, como veremos poco a poco. Ella decía, además, satúrate con el sujeto y la cámara te llevará de la mano. Bueno, es una frase muy similar a algunas otras expresiones que hemos ido escuchando a lo largo de diversas sesiones. Ella comienza en... Bueno, nace en Brooklyn. En 1913, en Estados Unidos, sus padres eran ex hija de inmigrantes irlandeses que se dedicaban a la carpintería de barcos. Son judíos ortodoxos y, bueno, ella es educada en un ambiente alejado de esa filosofía o de esa religiosidad de los judíos y, sin embargo, es protestante. Su padre era inventor, ingeniero, y le transmite esa pasión por las máquinas y también por la fotografía hasta el punto de efectuar revelados y trabajos de fotografía hasta en el cuarto de baño con su padre desde muy pequeña. Y adquiere esa pasión ya por esos ingenios, artefactos que son capaces de transmitir o de captar instantes que pasan a lo largo de su vida. Bien, estudia en diversas universidades y ella quiere ser herpetóloga, curiosamente. Es decir, le interesa la vida de los anfibios y de los reptiles y, durante ese periodo, la universidad empieza a realizar fotografías un poco orientadas a sus estudios universitarios y va creando un porfolio. Un porfolio que, al fin y a la postre, ella pronto se da cuenta que le va a permitir dos cosas. Una, documentar sus estudios y, por otro lado, también empieza a detectar, a palpar, que puede ser un medio de vida y una forma también de satisfacer sus expectativas creativas. Bien, se gradúa y abre su estudio. Es una de las primeras mujeres en la historia. Repetiré seguramente la palabra primeras en la historia varias veces, pero es que es así. Abre su propio estudio de fotografía. Cuando hablamos de Imogen Canningham, por ejemplo, recordamos que trabajó en el estudio de Curtis. Sin embargo, ya es de bien temprano. Abre su propio estudio y comienza a realizar fotografías industriales, de corte industrial, como las que vemos ahí, que causan sensación. Y, bueno, empieza a tener ofertas de trabajo en ese campo, creciente además en la época de un proceso industrial incipiente y muy en desarrollo en los Estados Unidos. Fue alumna también de Clarence White, como vemos ahí. Y, además, tuvo la fortuna, en un momento de su vida, de conocer al editor Henry Lewis, que es el ideólogo de la revista Fortune, que le permitió realizar también algunas fotografías arquitectónicas y, posteriormente, empezar a trabajar para la conocida revista Life. Viaja por Rusia. Es la primera mujer en la historia que consigue, además, un permiso, un visado para realizar fotografías en la Unión Soviética en los años posteriores a esa naciente o que recién, digamos, democracia no, es decir, la constitución de la Unión Soviética, fruto de esa corriente de la doctrina socialista y con ese hermetismo que le aislaba del resto del mundo, pues consigue no solo una mujer, sino la primera fotorreportera occidental que realiza un reportaje en fábricas, como vemos ahí en ese telar, en esa fábrica, en esa industria textil, en la fotografía que está en la izquierda. Ello le permite escribir hasta un total de seis artículos en el New York Times y una publicación de libro que se tituló Ojos en Rusia, Eyes on Russia. Bien. Estas son dos fotografías en esa época en la que, bueno, captan imágenes de las industrias, de la revolución industrial en la Unión Soviética y, bueno, esta que vemos aquí a la izquierda es la primera portada de la revista Life a la que ella contribuyó con esa imagen, que luego veremos también. No paró, además, de hacer viajes, como vemos ahí, viaja a Checoslovaquia, vuelve a Rusia por invitación del gobierno soviético en 1941, donde se produce, además, la invasión de las tropas alemanas de Rusia y a ella le pilla en Moscú, donde incluso llega a fotografiar los bombardeos aéreos en las inmediaciones del Kremlin. La primera fotorreportera, primera corresponsal de guerra, además, en el ejército de los Estados Unidos, la primera mujer que se embarcó en aviones, que estuvo en barcos, que acompañó a las tropas del general Patton en Italia, en Alemania, en Túnez, en fin. Y, bueno, más adelante también, como vemos ahí, en torno a 1946, viaja a Pakistán, un país también de reciente construcción, por así decirlo, y inacabado hoy en día, desgraciadamente, quizás, a la India, donde obtuvo algunas de sus fotografías más famosas de Gandhi y, además, poco antes de su muerte. Las veremos también. Ese es el equipo que tenía, más o menos, en 1940, una fotografía que pertenece a Life y que ya da una idea de la complejidad de la profesión, de su dominio de la técnica también. Y, bueno, hace un rato hablaba José Benito de tener un destornillador, de cambiar el espejo, de tener tus propios recursos para resolver problemas. Y, de hecho, vemos ahí filtros, vemos flashes, vemos objetivos, vemos cámaras de gran formato, medio formato, vemos una RolliFlex, vemos alicates, vemos diversas herramientas, es decir, lo cual nos da una idea de la complejidad de la fotografía hace unos años, mucho más, quizás, que la de hoy en día, y de su grado de profesionalidad. Bien, viajó también por el norte de Canadá y fotografió a las tribus inuit. Estuvo en la guerra de Corea. Hay algunas fotos verdaderamente, bueno, que son incluso crueles, diría, que testimonian la dureza de ese conflicto bélico que permitieron también conocer al mundo y probablemente a los americanos la crudeza y la dureza de la realidad. Incluso tiene alguna foto de un soldado sosteniendo una cabeza decapitada de un coreano, bueno, que no he puesto por razones de sensibilidad y para no herir conciencias, aunque veremos alguna foto dura, también lo advierto. Viajó a Sudáfrica, incluso fotografió a los mineros en Sudáfrica hasta el punto de bajar al interior de las minas y caer enferma, en un momento en el que empieza a padecer, poco antes en Corea, los primeros síntomas del Parkinson. Desgraciadamente sufrió el Parkinson en torno a 1949 y se sometió a dos operaciones en aquella época un tanto experimentales. La primera fue mejor, en la segunda le quedó una parálisis que además le afectó al habla y, bueno, a pesar de todo, ya continuó haciendo fotografías en la medida posible hasta los últimos días de su vida con la dificultad, imaginaos, de cambiar los carretes con las cámaras, con los movimientos, los temblores que tendrían las manos, bueno, toda una prueza, sin duda. Fue investigada por el FI y por sus actividades antiamericanas en lo que le obligó incluso a hacer una declaración de patriotismo y vamos a ver algunos retratos que a mí me gustan porque ilustran especialmente el carácter emprendedor de esta mujer. Los vamos a ver, aquí esto es poco antes de empezar a padecer probablemente los efectos del Parkinson y las vamos a ver en distintos ambientes, las vamos a pasar unas detrás de otras, en un cazabombardero fotografiando como es a la izquierda a bordo del avión, los lomos de una mula, creo que esto es en el Amazonas, no estoy seguro, bueno. Son pinos... República Checa. República Checa, ¿no? Fotografió los bosques de la República Checa, de hecho, los últimos años de su vida enferma los pasa en su casa con fotos en gran tamaño de los bosques que había fotografiado en la República, en aquel entonces Checoslovaquia. Bien, es conocida también por sus fotos de rascacielos y de incluso algunas de las primeras fotografías aéreas de la historia como reportera en aviones, en helicópteros, una mujer intrépida y desde la Torre Chrysler que son especialmente conocidas. Muy jovencita, sí, sí. Ahí con una Graflex, si no me equivoco. Ahí la vemos vestida de esquimal y a la derecha con una fotografía de su portada de la revista Life, el primer número de la edición del magazín tan famoso y popular que siempre ha mostrado un especial interés por la fotografía. Dos fotografías de su etapa en el ejército norteamericano con el traje de gala. Y aquí vamos a ver una selección de fotografías y nuevamente a la derecha hay dos señores que se repiten a lo largo de la historia. Uno es Stieglitz y otro es el señor Steichen, que es el de la derecha con Margaret Bullwhite, como no podía ser de otra manera. Bien, esto es Fordec en Montana de 1936, la portada de la revista Life que hemos visto anteriormente, fotografía industrial que además le permite esta fotografía de los grandes edificios de las grandes industrias le reportaron unos grandes ingresos, lo cual le permitió pues dedicarse con absoluta dedicación a la fotografía y sin preocupación por los ingresos económicos. Otra fotografía industrial de 1936, no me he atrevido a traducirlo de Diversion, les parecen desvíos, entonces Diversion es un desvío, entonces esto, bueno, parecen bobinas gigantes de alguna especie de conductos o canalizaciones, como introduce además los elementos de la escala, la perspectiva, la profundidad. Retrato en Canadá, en el noreste de Canadá, en 1937, un primerísimo plano de este niño pues probablemente fruto también de una espera de ganarse el personaje un poco en la línea con lo que decía Tino hace un momento. Esto es una compañía de vapor en Pittsburgh en 1951, una foto aérea de algunas de sus obras más conocidas, también son fotografías aéreas. La Torre Chrysler en 1930, bueno, hay algunos fotógrafos que destacan en el edificio, el Flat Iron, creo que fue el primer rascacielos de Nueva York y poco después le siguieron otros y este sin duda es uno de los más emblemáticos de Nueva York junto al Empire State y quizás el Rockefeller Center hoy en día. Esta es una fotografía por encargo y a continuación veremos dos más en las que se observan a nuestra intrépida fotorreportera en una arriesgada posición y con su fotografía pues posando o captando escenas del Skyline de Nueva York. Sombreros en Garment Tristic en Nueva York en 1930. A mí esta foto he visto una composición en Internet donde un señor con un tablero de ajedrez ha puesto corchos en posición vertical y dos cochecitos y aprovechando la geometría del tablero y los corchos pues ha construido una imagen muy parecida y juega pues con el punto y con la línea con los agrupamientos es decir la sintaxis de la imagen está aquí muy bien. Pasa la siguiente vemos ahí como además a mí me da que esta es una imagen que no es fruto del azar sino que es preconcebida hay unos personajes situados en distintas partes de la calle donde se agrupan el resto pues en unas épocas en las que además la crisis del 29 la depresión norteamericana y me sorprende mucho ver tanta gente en la calle y esos puntos en esos debates tan sugerentes que parecen que están sucediéndose en la calle y que nos trasladan a la escena y hacen fácil que nos introduzcamos en esa calle tan saturada y repleta de gente Louisville Flood en 1937 bueno esto en 1937 creo que sea en Kentucky hubo unas inundaciones que creo que cubrieron en torno al no sé si es entre el 60 o el 90% de la ciudad y bueno esta imagen es un icono fijaos arriba World Highest Standard of Living There's No Way Like the American Way que traducido sería el estándar mundial más elevado de calidad de vida y no hay otro modo de vida como el modo americano y bueno además la brillantez de los tonos más claros de esa escena donde vemos la familia en el coche incluso con el perrito poderosamente nos llaman en seguida la atención sin embargo a continuación pasamos a esa hilera de personajes afroamericanos que están en la cola esperando creo que por pan o por conseguir alimentos pues como pasaba en la posguerra probablemente en España y es un contraste enorme entre que pone de manifiesto las contradicciones de la vía norteamericana probablemente entre miseria y riqueza y creo que está muy bien representado en esa imagen tan elocuente DC-4 volando sobre Nueva York 1939 fotografías por encargo aquí la vemos yo no no adivino a pensar dónde estaría ella si en otro avión probablemente un helicóptero una avioneta una fotografía donde vemos las diagonales que se trazan tan interesantes de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según veamos y el instante captado en ese momento en el que pasa el reluciente DC-4 por el cielo de Nueva York algunas fotografías de la segunda guerra mundial tuvo la fortuna quizás ella decía y lo comentábamos en la comida que para aislarse y además lo ha dicho Tino hace también un momento yo me pongo en su lugar y en la dificultad y en la suya que supone enfrentarte a la crudeza de ciertas escenas que tienes que comentar y cuando hemos hablado aquí de la ética de la fotografía pues ha salido también a la palestra y ella decía que precisamente de alguna manera consiguió sobrevivir o aislarse o mantener cierta distancia porque la interposición del objetivo perdón del visor de la cámara hacía que su mente enfocase en la escena y de alguna manera esa barrera física interpuesta entre el fotógrafo y la escena pues le permitió llevarlo con con mayor soltura si puede decirse eso no quiere decir que no le afectara en absoluto especialmente en campos de concentración vamos a ver algunas fotos de los campos de concentración a continuación bueno este es un interior de un bombardero un B-27 en 1942 ella sufrió bombardeos ella estuvo en campañas en Túnez en China y la verdad es que fue una mujer que pues probablemente estaría en situaciones comprometidas y al borde de la muerte en alguna ocasión no me cabe ninguna duda de la revista bueno si entráis en la página de live y buscáis Margaret Bullwife tenéis imágenes de escenas de la segunda guerra mundial en la librería del congreso en fin hay fuentes donde podéis recrearos si es el tema que os apasiona o os gusta campo de concentración en Buchenwald bueno esto es en 1942 el general Patton ella acompaña al general Patton cuando las tropas norteamericanas entran en Alemania y ella es una de las primeras bueno es la primera mujer la primera fotorreportera y quizás la única en fotografiar escenas en los campos de concentración donde además ella lo dice hoy hacía una fotografía a un grupo de personas algunos escuálidos que eran sacos de huesos y al día siguiente estaban muertos fotografió escenas de los crematorios donde se vean cabezas diseccionadas esqueletos completos cajas torácicas abiertas y bueno el documento lo que decíamos también hace un rato y se comentaba está documentado y si no está documentado no existe y aún existiendo el documento hay gente que niega el holocausto nazi entonces a mí especialmente me gustan estas fotografías por su dureza y porque pone en manifiesto que eso verdaderamente ocurrió la foto de la izquierda bueno creo que se explica por sí misma y la de la derecha vemos una pila de cadáveres y un grupo de ciudadanos desfilando ante ellos el general Patton cuando vio estas escenas indignado por la situación obligó y ordenó a la policía militar a que un millar de alemanes circularan o desfilaran ante los cadáveres para darse cuenta del horror y según parece la policía militar pues dobló la cifra y al final fueron unos dos mil alemanes porque si Patton estaba encabreado pues sus hombres lo estaban doblemente quizás y bueno ahí vemos precisamente pues ese pasar de la gente incluso la figura en primer término como vemos se tapa el rostro para no contemplar la escena que ante sus ojos está produciéndose otra fotografía que bueno el puente de Jogensol en Colonia en 1945 esta es una foto pues que a mí me recuerda algunos escenarios bélicos de hoy en día es decir han pasado más de 50 años y seguimos igual podemos ver fotografías de Bosnia de la de la guerra de los Balcanes donde vemos puentes destruidos en condiciones similares y donde desgraciadamente se han reproducido acontecimientos pues desafortunados como las masacres que últimamente están en el primer plano de la noticia internacional fruto de la detención tan reciente de este macabro asesino que ha sido detenido bien como hemos dicho antes desde las primeras mujeres o la primera foto reportera occidental que entra a Moscú esta es una fotografía de 1941 ella en el primer su primer periplo por Moscú retrata las fábricas las industrias y en el segundo se fija más en la gente los campesinos los trabajadores y en distintos escenarios esta es una cafetería que desde luego yo no diría que está hecha en la Unión Soviética por la escena el bar el lujo la suntuosidad en que vemos ahí incluso la la forma en que los clientes están tranquilamente pues consumiendo me resulta francamente sorprendente bueno esta es distinta esta es un retrato de una mujer en 1940 es una fotografía sin título donde vemos ahí dos mujeres una recostada contra la almohada y otra descansando reposando contra la espalda de la primera no sé si es un niño no adivino parece una mujer parece una mujer y el bueno y la iconografía o simbología que vemos tan característica al fondo el constructivismo que luego hablaremos de Redchenko en próximas sesiones también y seguramente ha sido pues el fotógrafo quizás o la fotógrafa en esta ocasión vio el cartel preconcibió la imagen dijo o espero el momento y disparó no Gandhi en 1946 vamos a ver dos retratos de Gandhi este es uno de este personaje tan importante en la historia de la humanidad y en y particularmente en la India y el segundo es el más famoso que vamos a ver donde además ella debió pedir permiso este en esta ocasión este día había hecho voto de silencio Gandhi estaba leyendo a mí me llama mucho además está la atención fijaos la postura del brazo izquierdo descansando reposando sobre sobre la alfombra la sobriedad de la escena de la habitación en consonancia con el personaje la luz que entra por la ventana y que alumbra parcialmente el rostro y la rueca en primer plano pues que me hace pensar en la rueca o la rueda de la vida que da vueltas a ella se le pidió que no hablase con Gandhi que guardase silencio en ningún momento y que procurase creo que le dio una oportunidad de hacer dos o tres fotografías y que no utilizase el flash aunque pues por lo que yo he leído hay un ligero flash de relleno en primer plano muy sutil aunque apenas yo no a mí no me da esa impresión no me da esa impresión yo creo que es iluminación natural la que pero vamos en algún texto bueno se dice que hay un ligero flash un golpecito muy muy sutil en primer plano aunque también hubiera golpeado claro y además en la rueca no se aprecia entonces yo creo que me inclino por pensar que no la está puesta ahí está puesta ahí exactamente y hubiera recibido el destello rebote en primer plano bien este es bueno un nombre que no sé soy capaz de reproducirlo en 1947 un retrato quizás más clásico más al uso ahogamiento en la playa en 1951 haciendo un reportaje en un creo que es un helicóptero porque en una de las fotografías se ve ligeramente el patín sucede algo en la playa esta es la playa de Brooklyn en Nueva York donde se produce un ahogamiento la foto de la derecha pues quizás es la primera toma y a mí me gusta particularmente la de la izquierda porque sabemos lo que es sabemos que es un ahogamiento porque está documentado pero me sugiere incluso pues un hervidero o un hormiguero la gente que parece un agujero negro podemos especular incluso como que es una estrella en el filamento que está engullendo pues no sé una nova una supernova no lo sé pero es sugerente y podemos hacer varias lecturas en torno a esa escena que vemos ahí si, sería como una irradiación si, si es muy llamativa muy llamativa bueno, esta algunos críticos dicen que sus mejores fotografías datan de su etapa en la India y en Corea esta fotografía Margaret Burbake era según ella pues una de sus mejores fotografías aquí vemos a una madre creo que dos años después de dar por muerto a su hijo pues aparece subidamente de una forma sorpresiva ya le daba por muerto y bueno pues ella estuvo ahí y captó ese momento irrepetible bueno en los últimos años tuvo un ligero contacto con la fotografía en color con la dificultad de esa transición del blanco y negro y además como factor añadido el Parkinson incibiente en que padecía y que a la postre pues acabó con ella esta fotografía se llama rojo negro y azul los colores obviamente son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día pero sí que vemos unos pues conocimientos sobre el manejo del color como decía Tino hace un momento y bueno en torno a la mesa una familia norteamericana que se está comiendo pues unas sandías los Joyner en 1900 se nota mucho todo lo que ha perdido esta mujer es capaz de iluminar dentro de un helicóptero en dos metros cuadrados y aquí pega un flashazo que roba sí está robando en la nevera en la puerta en el fondo ya no estaba en sus mejores momentos desde luego los Joyner en 1956 incluso bueno los puntos de vista los ángulos a mí sí se nota de hecho ella era amiga de Alfred Einzestad y bueno le ayudó en los últimos años incluso él le permitió ella le permitió fotografiarle en diversas ocasiones y los retratos de sus últimos años pues son realizados fundamentalmente por él además yo me imagino la dureza que debió suponer para ella verse con esa con esa prisión o con ese corsé que sería la enfermedad una mujer tan como habéis visto aventurera arriesgada innovadora pionera y verse en esas circunstancias desde luego superar esos momentos y esos últimos años debió ser muy muy difícil fijaos además esta sentencia que casi ya acabamos con ello el secreto de la vida para mí era mantenerme en medio del torrente de acontecimientos en una tranquilidad interior escogí una vida de emoción tragedia desastres masivos triunfos y sufrimientos humanos para lanzarme de lleno en las capturas y tratar de superar o de pervivir el intento falta ninguna palabra de entender estas cosas necesitaba una serenidad interior una especie de equilibrio algo que resume pues muy bien los duros acontecimientos que le tocó vivir bueno y estas son dos fotografías hechas por Alfred Einsenstatt en 1943 y en 1959 donde vemos el grave deterioro físico que sufrió esta mujer donde la fotografía de la derecha pues ya revela esos signos de la enfermedad que acabaría con ella en una cama en los últimos años de su vida en 1971 bueno y con esto hemos acabado por hoy muchas gracias gracias aplausos